Música Vive el día a día Vive el día a día Vamos por buen ruta Hacia mil rincones Hacia mil canciones Pues hoy hemos dormido en esta gasolinera Del pueblo que se llama Frontera Que en verdad no es frontera con nada Pero se llama Frontera el pueblo Y nos estamos dirigiendo A un lugar de estos que a mí me encantan Alucinante, ya verán Este es el río Aquí tienen el río Con las barquitas Y luego tienen casas a un lado y al otro Y de ahí hay otro río ¿Eso era un cocodrilo? Bueno, vi una cosa que salía, aunque sí Pero no me fijo bien Vemos el punto de lidar con nosotros mismos Y el secuestro de libertad Y el asalto de nuestros sueños Derribemos las murallas del terror Seamos nuestros propios dueños Despierta, empieza a sentir La mala vida que vives Vive la vida que quieres vivir Deja la energía fluir Bueno, solo llegar al pantano de Sella Una de las grandes actividades que te hacen Es ir en barca A visitar el río Grijalva Que luego se junta con el Usumancita Y no O sea, solo viniendo con la furgoneta No saben la cantidad de aves que hemos visto Yo ya estaba alucinando Y con la barca se ve que aún se ven más O sea, esto ya es para morirse ¿Alguna vez probaron el peje lagarto ustedes? ¿No? Yo sí Pero en el hotel, ¿no? Y la verdad es que No sabe tan bien No sabe un poquito cómo se ve Mira Es que Como un dinosaurio Sí Es que es todo un tema Porque se ve que es muy importante Cómo lo cocinan Porque si no, no queda rico Es un pez bien raro Como que está en la mitad de la evolución Se quedó en cocodrilo casi Como es un dinosaurio Sí, entre un pescado Y entre un pez Y un reptil, ¿no? Sí Es muy curioso Pobre Ya con esos dientes da miedo Está lleno de... Por aquí, por allá, por ahí Pero va divariando 22 metros de profundidad El rito Te vas para abajo y no te encuentras Variando ¿Cuáles son las principales especies Que se pescan aquí? Pues lo que es el robalo La fumarra Y el pejelagarto Pejelagarto Hace como... Cuatro meses Vieron a liberar 10.000 ejemplares ¡Guau! Para preservarlo ¡Guau! ¡Qué lugar, eh! Van frotando todo de aves Todo el rato aquí para allá Y... ¡Ay, no! Caminan sobre el agua ¿Viste los patos? ¡Pero no lo pasamos! Marta, hemos jugado nada Sabía que disfrutaría Este encuentro La verdad es que No teníamos previsto Hacer la salida con el barco Pero Cuando nos dijeron Y vimos la cantidad de aves que había Digo Vamos para allá Y la verdad que está lleno, lleno, lleno Repleto de aves ¿Qué viste, Marta? Mira, 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 María Son murciélagos ¡Ah! ¡Son murciélagos! ¡Ostras! Duermen... Tienen el mismo color que el tronco Sí, parecía que era el tronco ¿Viste? Oye, y no se asustan No se van Qué barbaridad está De verdad Lleno, lleno de aves Todo el rato se van cruzando Qué hermoso, ¿eh? Por favor O sea, este sitio se convierte En mi sitio preferido de Tabasco Sin duda Es el humedal más grande De toda Norteamérica O sea, aquí Se concentran tan cantidad de aves De reptiles De animales De todo tipo Esto es pura vida Hasta vacas Acabo de ver Guau, mira el manglar Nos hemos metido Por una callagüela Digamos, más chiquita aún Mira, mira, mira Mira la diferencia Es el mangler rojo El mangler rojo Estamos aquí en la conferencia De los Tres Ríos Los Umasimpa El San Pedrito Y Andriz Alba Y bueno, pues desde aquí abajo No se ve la inmensidad De lo que es esto Pero bueno Ya vamos a ver Si lo podemos ver Desde arriba Porque bueno Este es un lugar Que demuestra La cantidad de agua Que hay en esta zona De Tabasco Y bueno Por algo es La región de México Que tiene más agua Tabasco Estaba viendo la cárcel Y de repente Miro para abajo Peazo de cocodrilo ¡Cigante! ¡Guau! Le ponía a la área de cocodrilos Pero este destaca Está ahí con su boca abierta Tomando el sol La sombra más diría yo Qué hermoso Está el peje lagarto Y el peje cocodrilo Bueno, es que el cocodrilo Que aquí le llaman lagarto También es que realmente Es como un dinosaurio ¡Uuuu! Cuidado que te muerdo Vaya bocote ¿Es una amenaza? No sé Nos mira y abre la boca Otra vez así como diciendo ¿Cómo te acerques? Te pego un bocado Que no lo explicas ¿No tú crees? No sé ¡Hombre! Impresiona Esos colmillos afiladísimos No son cualquier cosa Nos han hablado mucho Del peje lagarto Que es un pez muy particular Un pez prehistórico Y por aquí pues voy a hablar Con un amigo Con Raúl Que él es pescador Ha pescado pues toda su vida Toda mi vida Desde niños Desde siempre Ah desde siempre Y ahora se dedica más A la preservación Aquí en el parque Ahorita estamos preservando Y dándole paseo A los turistas ¡Qué bueno! Este pez El peje lagarto Este es su hábitat ¿No? Un lugar como este Increíble De hecho hasta el presidente De la república Como es de acá Le dicen el peje Le dicen el peje Le dicen el peje Por peje lagarto Pero dice él Yo soy peje pero no lagarto Pero no lagarto Y este Es una especie que tú lo puedes comer Como tú gustes Pero mayormente se saborea asado Y bueno este pescado Pues es especialmente conocido aquí Por sus características No es un pez normal No, no, no ¿Cómo es? Tiene el físico como un cocodrilo Bueno pues no saben Nos acaba de salir la oportunidad De ir a comer peje lagarto Aquí en Villahermosa Pero es que lo mejor de todo Es que es en la cevichería Que es el local De una de las chefs Más importantes de aquí de Tabasco Y conocida en todo México Que es especialista en peje lagarto Vamos Bueno además esta chef Lupita Vidal Se hizo especialmente conocida En todo México Porque participó en el MasterChef Y justamente Pues estaba de jurado Para que los participantes Cocinaran el peje lagarto Y nos consta que no es un pescado fácil de hacer Así que creo que si puede haber un buen lugar Para probarlo Va a ser allí Vamos, vamos Igualmente Que bueno estar por aquí Nos han hablado mucho de ti Desde que llegamos aquí Bueno aquí estamos ¿Cómo va? Muchas gracias Nos presentan al peje lagarto Que nos han hablado también mucho de él Y todavía pues no conocemos Pues hoy lo van a conocer Y a ustedes les va a encantar Bueno bueno Pues muchas gracias Bueno 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 Vidal se popularizó Recientemente a nivel público Digamos A través de un MasterChef En el que fue a presentar justamente El peje lagarto ¿No? Hay otro restaurante con el que empezó Pues en una zona más humilde Y de a poco ha ido creciendo Creciendo Y pues ahora en Tabasco Ya es una referencia Prácticamente Pues ahí vamos Poco a poco Hace casi un año Fui invitada a participar a MasterChef Como juez Para un reto de eliminación Y los pusimos a sufrir con el peje lagarto Y pues bueno Realmente eso pues dio más prohibición Al trabajo que ya veníamos haciendo Chucho y yo Desde hace 8 años Y pues eso ¿No? Darle fuerza Y lo que queremos es seguir promoviendo Nuestra cultura y nuestra gastronomía Porque la verdad Somos muy orgullosos de ser tabasqueños Y yo creo que tenemos tanto para Presumir ¿No? Y dar a conocer Soy muy fan de las salsas Entonces ya O sea ya nos mataron con el peje lagarto Dijimos Hay que ir a probar el El pescadito ese Pero ya que tengan 6 tipos de salsa Voy a probar el habanero Yo diría que es la más picante que tienen Sí Creo que ya me pasé Muchísimo Me pasé No ya échale marido ¿Sí? No tiene miedo Vaya No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada No se va a quedar Sí 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 No se va a quedar No 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 me está sabiendo Está rico Está ahumado Está ahumado Está ahumado Ah, fiesta salir humo Ah, no no Aún De momento Espera Sí, es lo que está atado Tiene limoncito Tiene igual aquí No, entra bien Entra bien Si quieres prueba esta dulce Para bajar el picor Esta es la de tamarindo Esta es tamarindo Horneamos los chiles secos Sí Y lo pica A ver, a ver Es como más cítrica Que también nosotros somos De esos sabores, ¿no? Cítricos Sí, sí, sí Y mezclar Mezclar el picante Con el dulce Con el salado Con todo Bueno, vamos a ver este Está bien dulcecito Entonces ya te corta Como el picor O sea, ya Casi como una mermelada No son menos Muy rico Con un quesito de poro Por ejemplo Sí, sí, sí El dulco asado Lo marinamos con las hojas Las hierbas locales Como perejil local Cilantro criolla Tienen mucho, mucho perfume Mucha acidez Hacemos un pesto Pero le mezclamos Las hierbas locales Aquí ya después Lo ponemos a salar Al carbón Tiene puré de papa Tiene plataditos fritos Porque aquí todo Comunos con plátano Todo con plátano Después Hay una pasada La hierba Ay, esta es más laca Y esta es más vallada ¿Qué tal ese pulpo? Está delicioso Está buena la combinación Con el pesto Sí, sí, sí Combinación de sabores Lo mejor Está súper tierno Sí Está rico, ¿no? Súper Y el pesto Madre mía Ah, pero tienes que probar este otro ¿Qué pescado es este? Campachi Campachi Se llama Este no lo había escuchado Ya Vas a ver cuando probes el campachi Está rico Bueno, bueno, y ahí llegó el peje lagarto Este sí que es el auténtico protagonista Un poco, un poco, un poquito Un poco, un poco, un poquito El chocho El chocho De la mesa, ¿no? Madre mía Pero qué bicho, ¿no? Realmente tiene como cabeza de lagarto De compadrilo, ¿no? Sí, lagarto Y qué bien Es un pescado que tiene escamas Bueno, es una coraza muy dura Bueno, son Sus escamas son de esta manera Es un pescado prehistórico Es un pescado que tiene 80 millones de años Que también lo hemos ido devastando Al no generar políticas públicas correctas Al no respetar vedas Sí, en 20 años para acá La mitad de la población del peje lagarto Pues sí ha ido distribuyendo Entonces hay muchos viveros Y gente que se dedica a la investigación Que está trabajando pues en favor, ¿no? De que no perdamos ese alimento Entonces también estamos trabajando nosotros con esto Contribuyendo Pero es un animal bien particular O sea, nunca había visto un... Particular Es un pescado de agua dulce Es muy típico de Tabasco O sea, sí se come en otras partes Tiene un primo que se llama el Catán Y este se come mucho en Tamaulipas Y en Estados Unidos es más grande Pero... Que también es prehistórico Pero aquí es el peje lagarto Los dos son de agua dulce Y típicamente se come así asado La piel sirve como un horno Realmente está cerrado Lo limpiamos muy bien Lo llenamos a hierbas Y lo ponemos a sal con puro humo Y esto es como un horno Entonces se cocina como unos 45 minutos Este es uno de más o menos de 2 kilos Nosotros lo ponemos con una mantequilla Y la carne es totalmente blanca La manera de comerlo aquí típicamente es así asado Con tortillas gruesas Esta es una de artesanos Que nos tejieron en este tortillero Y esa es la tortilla gruesa típica de Tabasco Ah, mira No la había visto todavía Mira Con ajo Bien gruesita Entonces se come la carne La tortilla y el chile machito Esa es la manera típica Es que la gracia de estos lugares Es que ya no es solo comer Sino es que es toda una experiencia Es la experiencia Es la experiencia Es como viajar a Tabasco Que ya es una experiencia de por sí Pues igual Ahora sí llega el momento clave Vamos a probar el pez de lagarto A la forma tabasqueña Tengo que tomar la tortillita La tortilla gruesa Pero la gruesa La gruesa Y mira lo que es Esto no tiene nada que ver Con una tortilla típica Mira todo lo que tiene de ancho Mira Pero entiendo que es de maíz también Igual Esta va a hacer de cuchara Ah Ah, bien Perfecto Va a usar también el tengador para Vamos a ver Tienes que remojar La remoja Y esto tica mucho o no? No, no remoja Si quieres no agarras el chile Nada más remoja Se remoja un poquito Y vas a agarrar un trozo De pez de lagarto Ajá ¿Qué pasa? ¿Te lo vas a poner aquí arriba? Ok El peazo nada más O no está mocado Ahí Un poquito de sal Si quieres Un poquito de sal y limón Sal y limón Por aquí Claro es que es pez de río María No es salado Ah, claro Bueno y aparte La sal y el limón ¿Qué sería el mexicano Si la sal y el limón? No tanta No tanta Nada más con ese toque Un poquito de limón Un toquecito más Y vamos Oh, para allá con la espina A ver Espero que no vaya Otra vez la combinación de sabores ¿Sí? Claro, porque ya no es solo el pescado está súper tierno Pero aparte, claro, combina un montón de sabores Es como una explosión de sabores en la boca, ¿no? Es que es súper tierno Es muy, muy, muy tierno Se nota Sí, lo sabes preparar Porque luego si lo hagan cocido mucho tiempo se seca y llega a ser chicloso Llega a ser duro como una pasta Y eso es lo que puntuabas tú ahí en el Masterchef, evidentemente ¿Y salían algunos bien chiclosos o qué tal lo hacían? ¿Lo hacían bien? No, sí No, no, no le supieron ¿Alguno sí que lo clavó, tampoco? No, no, es muy difícil Es complicado cocinar el pejelagarto No es algo pedidas que se hace fácil Sobre todo si también viene congelado Eso también Tiene que estar muy fresco Todo influye No vas a ver lo que es La textura que tiene este pescado es increíble Es que el horno viene en sí mismo Es lo bonito que tiene, ¿no? Prácticamente ¿Qué te parece? Es súper tierno Parece pescado Pero es de los pescados más tiernos que probé No tiene mucho algo particular tampoco Claro, sí Es más neutro, ¿no? Y depende de lo que le eches Claro Depende Es súper tierno Qué cosa rica Caramba, creo que el de Pantano muy bien Cuando viene Si viene porque es de Pantano De Pantano Si no, te vas a ver a Pantano O sea, de las algas y todo Claro A algas te vas a ver Claro Claro No, este es primer ¿Te vas a ver? No, estás mal Muy bien Gracias ¿Te vas a ver? écale No ¡Guau! ¿A qué huele? Esa es canela. Lo viene acompañado igual con un nip de cacao y dulce de coco. ¡Guau! ¡Qué carajo! ¡Ay no! ¡Huele súper bien! ¡Ay! ¡Me da hasta pena! ¡Hazle un sonido pequeño! ¡Está buenísimo esto, María! ¡Las caras de Marta! Es que ya nos dijeron, cuando probamos el pozol, si toman pozol, van a volver a Tabasco. Ya que estamos en Tabasco tomando, este sería un pozol más actualizado o más moderno, fíjense. Pozol, ron de caña, este lleva café, nips de cacao, horchata y un poco de dulce de coco. ¡Caracillo de pozol! ¡Sí! ¡Menudo invento! ¡Está buenísimo! No, estoy hasta el final, parado, ¿sabes? Una comida de lujo y yo estoy hasta el final, ese de chapó, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Qué es el mundo! ¡Qué es el mundo! ¡Qué es el mundo! ¡Vamos, curva en roca! ¡Hacia mil rincones, con mil canciones! ¡Vamos, curva en roca! ¡Yo le canto a la vida! ¡Por qué no! ¡Vive el día a día! ¡Vive el día a día! ¡Vamos por ver... ¡Vive el día a día! ¡Vive el día a día! ¡Vive el día a día!